Estrellas y su gente Porque River no se vende Porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté Siempre va al frente Vuelan las banderas Del monumental Se viene River Se viene la alegría Y cada hora, cada día River te quiero más Como te quiere casi toda la Argentina ¡Ay, boludo! Si volviera a reencarnarme En otra vida No sé por dónde viviría De qué iría a trabajar Pero seguro que de River Yo sería